Muchas gracias por continuar en el Norte TV, nos acompaña la concejala de Ibarra Hilda Herrera para conversar sobre el examen de Contraloría que se realizará desde el 3 de septiembre para específicamente el tema de fiestas. Bienvenida concejala, coméntenos, existe una inconformidad por parte de ciertos concejales, ¿por qué esta inconformidad? Piensan que tal vez no se está diciendo la verdad o no se está rindiendo cuentas de una manera efectiva por parte de quienes manejan los recursos, en este caso municipales. Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias, buenos días con la comunidad. Bueno, hace 15 días el Consejo Municipal se reunió y de manera unánime, es decir, por todos, los y las concejalas, se decidió solicitar a la Contraloría por una moción que yo había presentado que se haga un examen especial a todo el proceso de fiestas desde inicio de la administración municipal hasta la presente fecha. Pero también esto era en razón de que la Comisión de Fiestas presentó un informe en donde se decía que se dé por conocido el informe de fiestas, tanto de julio como del mes de septiembre del año anterior. Y esto era imposible legalmente dar solamente por conocido, entre comillas, esta es una figura un poco ambigua que se utiliza en el Consejo Municipal y eso significaba refrendar el informe que se estaba presentando desde la Comisión de Fiestas. Por eso es que también me había permitido mocionar de que no se apruebe el informe y no se dé por conocido y en efecto con una mayoría de votos en ese caso conseguimos que no se dé por conocido porque eso significaba decir que el informe ya estaba correcto cuando solamente hay un informe de realización de fiestas más no estamos cumpliendo en este caso de las dos fiestas del año anterior, no se estaba cumpliendo una labor de fiscalización con los informes económicos correspondientes porque de lo que sabemos y por boca de los mismos miembros de la Comisión de Fiestas hay inconsistencias económicas en el informe presentado del año anterior. Justamente el informe, consejera, que usted menciona es sobre la batalla de Ibarra, un detalle económico en el que, bueno, según lo que nos dijo también la consejera María Alicia Sender, únicamente se ha presentado el de la batalla de Ibarra por parte de la empresa proveedora que es MBR Eventos. En este informe se detalla que el gasto fue de 56 mil 186 dólares incluido el IVA, 56 mil 186 dólares y presenta pues en lo que se ha gastado, en lo que se ha invertido estos 56 mil. ¿Por qué ustedes piensan que existen inconsistencias en este reporte? Bueno, en primer lugar yo creo que el proveedor no es del ente legal para que presente el informe a la comisión, es el director financiero el que tiene que presentar conjuntamente con quien está administrando el contrato, porque quien administra el contrato tiene que dar fe de que el proveedor que fue contratado cumplió con los términos de referencia y ejecutó los presupuestos planteados, de tal manera que, por ejemplo, que un proveedor presente el informe económico es incorrecto, porque él está siendo juez y parte de tal manera que allí no hay ninguna fiscalización. Entonces, mire, yo voy a recoger lo que algunos miembros de la misma comisión han dicho. Han dicho que en el caso, por ejemplo, de la batalla de Ibarra, habiéndose presupuestado más de 2 mil 500 dólares para que venga todo el efectivo militar al desfile cívico, resulta que no se utilizaron esos 2 mil 500 dólares, por ejemplo, para la movilización y el pago de combustibles. Entonces, en ese caso, lo que se tiene es inconsistencia. Se pone un rubro por el proveedor, pero en realidad lo que se está diciendo es que no se gastó en eso. De igual manera, en otro tipo de gastos que se encuentran ahí. Por eso es que yo creo que Ibarra necesita transparencia. Más allá de las acusaciones que puedan venir de un lado, de un concejal, de otro concejal, y eso es lo que había manifestado en el Consejo Municipal. Necesitamos que un ente de control como la Contraloría General del Estado, que sea neutral, que tenga la capacidad técnica para hacer este tipo de informes, lo haga y ojalá en el menor tiempo posible, porque sabemos que ya intervendrá desde septiembre. Claro, desde el 3 de septiembre, según lo que hemos tenido también acceso a un comunicado de la Contraloría y el examen será desde el 3 de septiembre. Ahora vamos por partes también. Una de las cuestiones que el consejo que se ha observado es que, por ejemplo, ustedes dicen, la caminata por la Ruta Bolívar dice, una hora de banda cuesta 60 dólares, la amplificación móvil 120 dólares y los globos 50 centavos. ¿Cuántas horas de banda, amplificaciones móviles y globos se contrataron? ¿Cómo se justifican los 1.500 dólares de este rubro? Es una de las cosas que aparentemente es la que se están observando también, porque según el reporte son 1.500 dólares en estos tres aspectos. Bueno, yo creo que realmente hablar de 1.500, 2.500 dólares es realmente muy poco. Durante estos cuatro años de la administración municipal, solamente en presupuesto de fiestas yo creo que estaría bordeando los 4 millones de dólares, aproximadamente como un millón de dólares al año, que es un rubro bastante alto. Entonces, referirnos como a 1.500, 200 dólares por allí, me parece que no es lo correcto, por eso es que la Contraloría tiene que hacer un informe general sobre toda la presupuestación, porque hay cosas muy inconsistencias. Por ejemplo, aparte de estos informes en donde los concejales de la comisión dicen que ya estaban inconformes, pero de todas maneras mandaron un informe al Consejo Municipal diciendo que se dé por conocido. Pero aparte de eso, es importante que se transparente cuánto más administrativamente, entre comillas, se gasta para fiestas de Ibarra. Porque, por ejemplo, le doy un dato interesante. Mientras el Consejo Municipal autoriza un rubro de 50 mil dólares para unas fiestas de la batalla de Ibarra, luego termina gastándose más. Y esos rubros adicionales no son conocidos por el Consejo Municipal, cuando el Consejo, que es del ente competente para aprobar los presupuestos, no conoce al inicio cómo es posible que se gaste administrativamente más. Le doy otro ejemplo. El año anterior, mientras se presupuestaba para la batalla de Ibarra estos rubros, resulta que, recordará la ciudadanía, se hizo una obra adicional por las fiestas que fue la presentación del vitral en el Parque Ciudad Blanca. Resulta que mientras se presupuestó 56 mil dólares para el total de las festividades, en el vitral se gastaron 70 mil dólares y se presentó como una obra de mucha relevancia para la ciudad. Y nosotros nos hemos preguntado, yo tengo el contrato sobre este vitral, ¿no es cierto? En realidad cuesta poniendo en competencia con otras personas que desarrollan este mismo arte, cuesta 70 mil dólares del vitral, ¿era necesario gastar 70 mil dólares adicionales para resaltar las fiestas de esta manera? Entonces, todas estas cosas, por ejemplo, que no conocía el Consejo Municipal, tendrá que darse cuentas administrativamente por quienes están hechos cargo ahora de la Dirección de Cultura. Y ciertas puntualizaciones, como la que le mencionaba de los globos, de la primera parte de la banda de Puebla, amplificaciones, existen otras como que por ejemplo se habla de que en el informe técnico había 700 asistentes, mientras que en el económico se habla de un refrigerio para mil personas, ¿no? Son cosas puntuales que están también observando, el tema de la parada militar, de las vallas que aparentemente también por las que pagaron, cuando supuestamente esto no se cobra, ¿no? Es otra de las cuestiones que se observaron. También en la noche bolivariana, ¿cuáles fueron los rubros que se canceló a cada uno de los grupos de música y danza que se presentaron? Por ejemplo, aquí el informe de MBR Eventos habla de 5 mil dólares y así pues otras puntualizaciones como quién es, cuál es el listado de los artistas ganadores en el concurso de pintura de la Batalla de Ibarra, cómo se distribuyeron los 3 mil 500 dólares. Es decir, ustedes no tienen conocimiento de ninguna de estas puntualizaciones que se están observando por parte de la Comisión de Fiestas. No, y es más, como yo reitero, no solamente son aquellas. Si nosotros preguntamos y me parece que hay un comunicado público de un colectivo de gestores culturales la semana anterior, hay gente que por ejemplo ha participado en determinados eventos durante estos años, son 2, 3 años atrás todavía y resulta que hasta ahora no se les paga de los presupuestos que ya se elaboraron, se aprobaron y ejecutaron. Es decir, se presupuesta por decirles 50 mil dólares y se termina gastando 70 mil dólares y aparte se queda debiendo todavía gestores culturales. Pero adicionalmente a eso yo quiero poner otra cosa que debería transparentarse. Hay importantes rubros de lo que yo conozco extraoficialmente, por ejemplo de gente que aporta en los auspicios de empresas privadas, bancos, instituciones financieras, etcétera, dan auspicios para las fiestas. Si se da auspicios y esto se suma al presupuesto que aprueba el Consejo Municipal, la pregunta es ¿por qué no están los auspicios rindiéndose cuentas también en los informes que se presentan en la Comisión y por la Dirección de Cultura o por quienes estén hecho cargo de recaudar estos dineros? Entonces ahí me parece que hay muchísimas inconsistencias, no solamente eso, pero yo le he agregado una adicional estimada ciudadanía. Es que desde este momento sí hay una ilegalidad en la realización de las fiestas, porque nosotros tenemos una ordenanza que norma el funcionamiento del Comité Permanente de Fiestas, que la aprobamos en el año 2014, pero resulta que la ordenanza del Comité de Fiestas no se cumple, porque no existe ningún comité. Cuando la ordenanza dice en su artículo 9 que quien planifica las fiestas de Ibarra y todas las programaciones culturales para corto, mediano y largo plazo, es el Comité Permanente de Fiestas. Pero recordaros que existió ya un comité, me parece, a inicios de la gestión también del alcalde, pero luego pues este comité dejó de existir en lo que es la municipalidad. Este comité sí existió en su momento acá cuando inició la gestión. Existió al inicio, pero hay una ordenanza de funcionamiento permanente de este comité, de tal manera que por ejemplo no es papel sólo de la comisión presentar un informe. Quien planifica las fiestas o quien debería planificar las fiestas según la ordenanza que se convierte en la ley y en una norma y que hay que aplicarla, tiene que ser el Comité de Fiestas. Entonces, desde hace dos años yo mismo he estado insistiendo, presenten al Consejo Municipal los informes del Comité de Fiestas, porque si no está funcionando el comité, se está cometiendo una ilegalidad. Es decir, entre la Dirección de Cultura y la Comisión se están abrogando también funciones. ¿Qué le corresponde al comité? El comité está presidido por el alcalde, compuesto por representantes de las cámaras de turismo, de la Cámara de Comercio, de la Prefectura de Imbabura, de la ciudadanía y el comité tiene la obligación dentro de sus facultades de planificar, de presupuestar y transparentar todo el proceso de las fiestas. Estamos hablando casi de 10 meses ya de lo que se ha presentado este informe recientemente, hace dos semanas me parece. Pero también una de las funciones del Consejo es la de la fiscalización, porque han esperado ustedes tanto tiempo, casi 11 meses, bueno ya vamos al año prácticamente de estas fiestas, de julio específicamente, han esperado tanto tiempo para ese tema de fiscalización por un lado. Y por otro, de pronto, como estamos en un momento político, como lo dijo el alcalde también en una conversación que tuvimos, estamos en un ambiente político y de pronto están apareciendo, están exigiendo también cuentas claras, de pronto la coincidencia del momento político, querer figurar tal vez, cuando esto se debió haberlo hecho ya hace 10 meses prácticamente, enseguida de lo que se fueron las fiestas de la batalla de Ibarra. Totalmente de acuerdo. Nosotros hemos venido insistiendo a la comisión que presenta el informe y la verdad es que la comisión ha dicho no nos presentan, estamos exigiendo, pero un dato adicional. El año anterior nosotros ya pedimos del informe a la Contraloría, sino que el mecanismo fue diferente y por eso le dio el libre criterio al señor alcalde de la ciudad de pedirlo no. ¿Por qué? Nosotros en una reunión que él no estuvo presente, nosotros habíamos dicho que le exhortamos al alcalde de la ciudad para que él pida a la Contraloría que se haga el informe. Pero resulta que el señor alcalde públicamente dijo, al ser mi facultad pedir o no, yo veré cuándo pido. Entonces, ese fue un error de decisión del consejo. Por eso es que esta vez yo había emocionado de que no se exhorte al alcalde que se pida un año después, fíjese usted, sino de que seamos nosotros quienes pidamos directamente inclusive la resolución que tiene que ratificarse. Ahora es de que el consejo municipal en pleno firme todo mundo esta petición a la Contraloría para que se desarrolle el examen. Y en efecto yo creo que, bueno, Ibarra nos conoce a todos y quién puede aprovecharse políticamente para hacer escándalos. Yo he sido partidaria de que los escándalos no son buenos para Ibarra. Porque por esta misma razón, en fechas anteriores, en momentos importantes para promover el turismo, para promover la identidad de Ibarra, igual se hizo otro tipo de escándalos de esta naturaleza. Yo las cosas que he tenido que decir como fiscalizadora, la he hecho dentro del consejo, al frente del alcalde o del resto de concejales y concejalas y no ha sido necesario hacer ningún escándalo. De tal manera que yo creo que en este proceso la ciudadanía va a identificar claramente quiénes tienen intereses de otra naturaleza en este momento. Pero sí es importante, más allá de cualquier cosa, yo creo que el hecho es de que la Contraloría como ente neutral, ¿no es cierto?, intervenga para que no se diga precisamente a través de este tipo de documentos, es que yo presento que hay un sobreprecio acá, es que el otro concejal dice yo tengo este otro sobreprecio. Ya, para quitarnos esos líos del medio, yo creo que la Contraloría es del ente indicado, pero como reitero, además de eso, tiene que también verse si se está cumpliendo o no la norma en este momento y en efecto yo creo que la norma no se está cumpliendo. En este caso la ordenanzadora, bueno, uno de quienes tienen la vista puesta ustedes como concejales también es sobre el director de cultura, Laureano Alencastro, el alcalde ha dicho que va a analizar la situación, pues solamente ha escuchado una parte, tiene que escuchar también la otra, que en este caso es del director de cultura y que se analizará el futuro. Ciertos concejales como Carlos Arias, que es presidente de la comisión de fiestas, ha manifestado que lo mejor sería que el director de cultura dé un paso al costado. Bueno, es lamentable decirlo públicamente, pero es un exhorto que ya yo de manera personal igualmente lo he hecho en el consejo, pero por reiteradas ocasiones yo le he manifestado al director de cultura, porque recordará usted y la ciudadanía que ya fue concejal y presidente de la comisión de fiestas, pero aparte de estos líos de las inconsistencias de los informes y de la falta de transparencia, sí hay un problema de carácter político dentro del municipio, que es como un juego de poderes entre quien tiene ahora la dirección de cultura y quien dirige también y están en la comisión de fiestas. Porque antes cuando el director de cultura era presidente de la comisión de fiestas, digamos que tenía poderes mucho más grandes y a veces hasta intervenía en cómo hay que hacer la parte administrativa. Había un control total, es decir, dentro de la parte política y dentro de la parte administrativa. Pero cuando él ya sale de la concejalía y pasa a ser director de cultura, resulta que comienzan las pugnas internas entre la misma comisión y la nueva presidenta Carmen Luisa Sender y el director de cultura diciendo entonces que en este caso ya no es necesario que la presidenta de la comisión de fiestas tenga este poder de coordinación incluido con la parte administrativa. Entonces yo diría que aparte de los problemas de falta de transparencia hay un problema político interno incluso entre la gente del mismo alcalde, que allí no se puede poner orden y creo que a mí me parece, y lo hemos dicho, el alcalde de la ciudad debería poner orden entre sus directores y el respeto que debe haber con sus propios concejales y eso es lo que no ha pasado. De tal manera que si ustedes escuchan la propia presidenta de la comisión de fiestas, la compañera concejala Carmen Luisa Sender, ella es también la que ya cansada de todo este enredo político y estas pugnas internas de poderes allí, es que dice yo también estoy cansada y voy a denunciar públicamente. Que como decimos, por el bien de Ibarra no sería bueno que esto se convierta en un escándalo de ninguna manera, sino que por el bien de Ibarra más bien veamos que se haga el informe. Y la otra cosa obviamente yo creo que el señor alcalde en aras de que se armonice inclusive con la parte política, de que haya un respeto al consejo municipal. En efecto, él debería haberle pedido hace tiempos la renuncia al director de cultura, pero bueno, eso como ustedes saben, ilegalmente le corresponde al alcalde de la ciudad, pero esto significa también un desgaste para el consejo municipal y sin duda alguna pues un desgaste para nuestra propia ciudad. Bien, en todo caso, pues sí, el alcalde ha mencionado que también va a escuchar al director de cultura y pues tomará una decisión con respecto al futuro de Laureano Alencastro en la municipalidad. Y como decirles también que la fecha de inicio, como ya lo dijimos, de la acción de Contraloría, el examen de auditoría empezará desde el 3 de septiembre, fecha en la que se tomará en cuenta también las festividades de abril y julio de este año. Agradecemos la presencia en pulso informativo de la concejala Hilde Herrera. Gracias. 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 Gracias.